A ver cómo agarra la tijera. Con estabilidad. A ver, a ver, a ver. Así se agarra a los martinos. Esos son los genes. A los martinos. Pero los genes martinos. Hay que preguntarle al momi, a Luli, cómo agarra la tijera. Santiago, agarra la tijera. Sí, para que te estén grabando. Pero para que abuelito te grabe, hijo. Ajá. Ajá. ¿Es Isabel o...? ¿Es Isabel o...? Es Isabel o... Es espectacular. Mira, acá Santiago, explica para qué es esa cajita. Para... Busca las tarjetitas que están en tu... Ah, pero no llegues. Sí, yo me la ríe. No, no, explica, explica, explica. Explica. Espérate, te va a traer las tarjetitas con las que va a explicar. Te va a entrar en la cama. Estas cartas son para mí. Pero sácalas para que las vean. Estas cartas son para mis amiguitos. Y mis amiguitos yo las voy a poner en la caja. En las de ellos. En los de ellos. Ellos cuando la abran van a ver que ellos la den. Ah, dílo en inglés. Dílo en inglés. ¿Valentine cartas? ¿Y qué es valentine? Valentine es cuando alguien... es... 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 Convergo de lo que hacen. Si... Esta es la caja. Que tiene Santi. De Valentine. Espérate, papi, espérate, papi, espérate. Cuácan. Espera.